Insiste en un centro donde el cirujano joven o el cirujano ya experimentado pueda adquirir destrezas en procedimientos mini-invasivos antes de llegar a trabajar sobre el paciente. ¿Esto es una laparoscopía? Esto que estamos practicando en este momento son destrezas básicas de cirugía laparoscópica que hacen que el cirujano se entrene para llegar a trabajar sobre el paciente en forma más segura. Digamos, a ver, esta simulación, perdón que te meto la mano, ¿qué es esto? ¿Qué es cada una de estas cosas y nos podés vos señalar y describir en el cuerpo humano? Señálalo. En el cuerpo humano eso puede ser, por ejemplo, una arteria. Señálalo, por favor, con la mano, así te podemos ver. Esto sería una arteria. Este conducto podría llegar a ser una arteria donde el cirujano en este momento está ligando, está haciendo la hemostasia en forma mini-invasiva. Y esto de abajo. Y la paroscópica. Esto puede representar distintos tejidos que el cirujano puede suturar y realizar ese tipo de destreza. Claro. Todo esto es una práctica que de otra manera, cuando estas máquinas no estaban, ¿de qué modo se hacía la práctica? Se hacía sobre el paciente, con lo que eso conlleva. Muchas veces el cirujano llegaba con poco adiestramiento a esa situación y tenía que innovar con el paciente. La idea de estos sistemas es educar al médico en formación o al médico que todavía no tiene grandes destrezas en cirugía, la paroscópica o mini-invasiva, para que las pueda llevar al paciente en forma mucho más acabada y segura. Gracias.